Queridos hermanos, queridas hermanas y todos los que nos están escuchando a través de estos medios que la tecnología nos concede para llegar hasta las casas de cada uno de ustedes, para no dejarnos solos y al mismo tiempo para manifestarle nuestro espíritu de fraternidad, nuestro espíritu de comunión y nuestro trabajo pastoral que no es otro sino primero que todo configurarnos con Cristo y en la búsqueda de ese Cristo entregarnos a la misión que el Señor nos ha concedido y es hablarles de Dios y al mismo tiempo llenar las casas de cada uno de ustedes, los corazones de cada uno de ustedes, del Dios de la esperanza, del Dios del amor, del Dios de el perdón y al mismo tiempo del Dios que nos salva en la persona de Jesucristo. Estamos escuchando en el transcurso de estos domingos después del gran día de la Pascua, el libro de los hechos de los apóstoles, en donde la figura relevante en este libro es el apóstol primero elegido de Cristo y algunos lo consideran el mayor de entre los apóstoles y que al mismo tiempo sería el que Jesús llamó para amar a sus hermanos y confirmarlos en la fe y al mismo tiempo dar la vida por ellos. Pedro, nuestro amigo y amado Pedro. Y en la lectura de hoy encontramos con fuertes palabras dadas y sostenidas del Espíritu Santo este bellísimo discurso de Pedro cuando dice sepan todos ustedes particularmente Israel con toda certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado y parece que ese discurso no perteneciera a nuestro tiempo, parece que ese discurso fuera lejos de nuestra realidad cotidiana, en cambio no es así. La lectura de hoy se actualiza en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas cuando muchas veces nosotros con nuestro mal comportamiento, con nuestro espíritu anticomunional y con nuestra falta de caridad no solamente rompemos todo aquello que manifiesta la presencia de Dios en medio de nosotros sino que también crucificamos a Cristo en nuestros hermanos y peor todavía parece que fuéramos inocentes, parece que no hiciéramos nada y peor todavía nos constituimos en víctima en vez de reconocer que somos victimarios del Cristo a través de nuestros hermanos. ¿Y qué quiere decir esta realidad? Que evidentemente tenemos que reconocer que no somos perfectos, que evidentemente tenemos que reconocer que en Cristo tenemos que ser coherente con el bautismo que hemos recibido y es cuando una vez más el mismo Pedro nos llama con las palabras de la carta que también él escribió en la primera, soporten con paciencia, mucho menos de estar encerrado 40 días en cuarentena y mucho menos de tomar distancia del otro por el riesgo de no contagiarlo y no contagiarnos y la vida y la sociedad y nuestras ciudades y el mundo se ha convertido en una grande confusión. Y cuidado si alguien nos dice alguna cosa porque inmediatamente replicamos llegando a la violencia y cuidado si alguno nos dice alguna cosa porque inmediatamente nos convertimos en víctima y eso hace que nosotros no alcancemos a descubrir que somos Cristo y al mismo tiempo que debemos comportarnos como Cristo. porque la santidad no es hacer milagros extraordinario y hacer ver que somos bueno no es todos los días soportando con paciencia al esposo a la esposa a los hijos y diría mucho mejor soportando con paciencia y amor en el espíritu de caridad y de comunión y se preguntarán ustedes este discurso a que viene a lo que dice Pedro y a lo que nos dice la liturgia de hoy. porque recibí esta mañana una noticia que me hizo permanecer no solamente en contemplación sino casi en estado de catalepsia cuando alguien me decía padre durante este tiempo en que hemos estado encerrado se ha duplicado la violencia entre las familias y las que sufren la violencia intrafamiliar son las mujeres y también los hijos hermano si me estás escuchando cambia tu vida si me estás escuchando mira hacia el cielo si me estás escuchando en el evangelio de hoy se nos presenta Jesús como el buen pastor figuras bellísimas que utiliza siempre Juan este evangelio muy bien elaborado teológicamente y que utilizando estas alegorías como la puerta como la vir como el pastor nos manifiesta que no es lejos de nosotros Dios no está lejos de ti Dios no está lejos de ti Dios no está lejos de mí y en estos momentos de grande confusión está mucho más cerca pero está a ti a mí a nosotros acogerlo y recibirlo y al mismo tiempo comportarnos como quiere el pastor como quiere el pastor como quiere el pastor como quiere el pastor que seamos obediente y como quiere el pastor que seamos personas de espíritu de comunión de espíritu de caridad siempre actuando en el amor y el que entra por esa puerta donde es invitado por el pastor puede salir miren la libertad y este pedacito que encontramos casi al final del evangelio de Juan uno puede entrar y es libre de entrar cuando quiera y como quiera pero también es libre de salir porque el pastor en ningún momento dice que amarra a sus ovejas a los árboles no les ofrece una puerta de entrada pero también libremente pueden salir pero siempre con el ojo vigilante el ojo que vigila al mismo tiempo para protegerte a ti para protegerme a mí para protegernos si entramos en este modo de pensar bajo la guía del pastor que es Cristo y en Cristo la iglesia y todos nuestros pastores particularmente los que son párrocos los que viven esta dimensión bellísima esta misión bellísima de vivir siempre con la puerta abierta sin miedo porque no debemos tener miedo pero si siempre ser prudentes en la prudencia es una virtud que nos ayuda a vivir la caridad por eso esta iglesia es inclusiva por esto en esta iglesia no juzgamos a nadie y no condenamos a nadie porque queremos ser pastores como el corazón de Cristo Jesús y todos los días viviendo esta realidad podrás sentir que esta casa que es la casa de Dios tendrá siempre la puerta abierta para ti para mí para todos nosotros y en la alegría de sentirnos una verdadera comunidad tener una verdadera comunidad tener la nostalgia como me decía alguien ayer padre cuando van a abrir de nuevo la iglesia porque tengo la nostalgia de regresar les puedo asegurar les puedo asegurar que para mí como sacerdote me da mucha alegría que alguien me llame o me envíe mensajes de esa dimensión porque me doy cuenta que realmente muchos de nuestros hermanos muchos de nuestras hermanas y de los que nos están escuchando el pastor siente la nostalgia de volver cada domingo a celebrar la misa como una verdadera familia como una verdadera comunidad el pastor te esperará siempre convirtámonos en ovejas que vivamos esa dimensión del rebaño que es al mismo tiempo una verdadera familia y cuando sentimos la alegría de pertenecer a la familia de los hijos de Dios bajo la guía y la mirada profunda pero bellísima muy vigilada pero al mismo tiempo de protección paternal del Dios que te ha creado y del Dios que te salva en Jesucristo tu vida mi vida nuestra vida será diferente llena de esperanza podrá sufrir sin agredir a nadie como dice la primera carta de San Pedro en la alegría y en la comunión de dirigirte al otro y a la otra con respeto con espíritu de fraternidad pero por encima de todas las cosas por amor porque somos hermanos señor esta pandemia que estamos viviendo en este tiempo que nadie se la esperaba que sea un motivo de entrar dentro de ti de hacer un análisis introspectivo de tu vida y también de la mía porque hablo también para mí y cuando entremos dentro de nosotros podamos descubrir muchos de nuestros defectos que no nos hacen caminar o hacer parte del rebaño en la plenitud de la comunión de los hijos de Dios bajo la mirada del pastor y que sea esta cuarentena o este periodo de encierro un momento para abrir la puerta y ver que el mundo es distinto que en el mundo también hay amor que en el mundo también hay fraternidad que en el mundo también hay caridad que en el mundo también hay muchos de nuestros hermanas y hermanos que aman estar también con nosotros rezar con nosotros y vivir la dimensión eclesial con nosotros por tanto no estás solo no estás sola si han dado cuenta que en el transcurso de estos domingos yo he querido siempre decirte no te dejes llevar por la tristeza no te dejes llevar por la confusión no te dejes llevar por el miedo no te dejes llevar por la depresión porque estamos contigo somos una familia y nuestro pastor nuestros pastores siempre rezarán por ti amo enviar mensajes cada mañana diciéndole a mis hermanos y hermanas estamos rezando por ti y eso lo hacemos y cuando vivimos la dimensión de la familia cristiana evidentemente que siempre reconocemos a Cristo nuestro pastor tu vida mi vida nuestra vida la vida de nuestra comunidad será siempre por Cristo con Cristo en Cristo gracias